Bueno, la Presidenta confirmó que el país buscará negociar con el juez Griesa para pagar el 100% de los bonistas. Se esperaba con expectativa el discurso en Rosario ante la incertidumbre por un posible default del país. En el acto por el Día de la Bandera, transmitido por Cadena Nacional, la Presidenta manifestó la vocación de Argentina de pagar sus deudas. Con un discurso más moderado, Cristina Kirchner adelantó que su administración se sentará a negociar con los bonistas que quedaron fuera del canje de deuda. Bueno, la mandataria le pidió a la justicia norteamericana que genere las condiciones para llegar a un acuerdo igualitario. Hace instantes se conoció que el juez Tomás Griesa le prohíbe al país pagar su deuda en territorio argentino. Si bien eso había quedado descartado por las palabras de hoy de la Presidenta, parece que Griesa está poniendo aún más límites ante la posibilidad de que se reintentara esa opción que había sido dada a conocer hace un par de días. Gracias por ver el video.